Seguimos dando pasos decisivos y pasos definitivos para recuperar nuestras baterías, nuestros castillos y nuestras fortalezas. Hace unos años ya recuperábamos la primera, el fuerte de Navidad, y ahora vamos a actuar sobre la batería de San Leandro. Y lo vamos a hacer al mismo tiempo que estamos recuperando parte del entorno, con una senda ciclable en el proyecto de recuperación de nuestra fachada marítima que estamos desarrollando conjuntamente con el puerto de Cartagena. Por tanto, no solo vamos a poder pasear y disfrutar en esa senda ciclable que conecta toda la zona de Calacortina con el paseo del puerto de Cartagena, sino también con nuestro patrimonio naval y nuestro patrimonio defensivo, recuperando la batería de San Leandro que será un centro de interpretación.